Mañana, viernes, desde Filmografía del Conurbano, en la página de Facebook, van a integrar esta película a la biblioteca virtual de Filmografía del Conurbano, así que toda la gente que entre a esa biblioteca virtual la va a poder encontrar también, hay varios directores independientes, entre ellos estoy yo. Nosotros no somos del Conurbano, esa fue como la disputa, a ver si entraba la peli o no en ese segmento, si se podía o no, pero bueno, fue votación y muchos de los artistas que están ahí hablando, de los actores transformistas, pertenecen al Conurbano, así que la película ingresó a esa biblioteca virtual y mañana lo que van a hacer es una entrevista también para contarles un poco de qué se trata esta película y demás, van a mostrar el tráiler, que la gente pueda tener una introducción y luego de eso ya queda colgada en esa biblioteca virtual, así que es otro granito de arena que se suma para esta peli, que está muy buena y deja un mensaje de igualdad. ¿Esta película es a partir de despertar un futuro para hacer otras películas más, otros cortos más, o todavía lo estás pensando? ¿Cómo es? Ya he hecho algunas cositas más chicas, obviamente, que tienen menos producción, pero un spot y otras cositas que están ahí en la cabeza, es muy difícil y más con esta pandemia, para juntarse, para filmar, es bastante difícil, pero bueno, siempre hay ideas ahí en la cabeza, yo editando no tengo tanta cancha como Hugo, obviamente, Hugo está con otros proyectos en este momento, pero en algún momento algo nuevo vamos a hacer, bueno, agradecerles a todos los que vieron la película, los que la van a ver, el espacio, obviamente, para poder difundir todo esto, y nada, simplemente dejar un mensaje de igualdad y para que conozcan un poco más en profundidad a los chicos. Yo quería que los conozcan, hay mucha gente que viene todos los años a verlos, los ven en el escenario, les gusta, los siguen en las redes sociales, cuando vuelvan cada uno a su lugar de origen ellos los van a ver, pero no saben casi nada de su vida personal, así que era como un mimo para la gente que siempre los conoce y los viene a ver, y un aprendizaje para el que no sabe nada de este mundo, y quiere saber un poco de qué se trata, y ver un poco también a las personas detrás de los personajes, esa fue la idea principal, y estoy muy contenta con todos los resultados, es una película independiente, cuesta mucho llegar, ya cuando llegué a Paseo de la Plaza me pareció un montón, fueron todos escaloncitos, granitos de arena que se fueron dando, la Escuela de Cine de la NERC también es un lugar muy importante, me dieron el espacio, y obviamente mañana ingresen, el vivo va a ser a las 6 de la tarde, tienen que entrar a Filmografía del Conurbano, esa es la página de Facebook, y ahí va a estar la entrevista, después va a quedar colgado obviamente, y ahí van a saber después cómo ingresar, a ver no solamente la mía, sino todas las películas que están en esa biblioteca virtual. Bueno, nuevamente te felicito, y para cerrar, para cerrar, ¿qué es para Lourmila el trabajo audiovisual? ¿Qué es lo audiovisual para la vida de Lourmila? Y, ay, me mataste, nunca me hicieron esta pregunta, el audiovisual en general, no solo la película, y es una forma de vida. ¡Gracias!